plafón de techo en el ascensor grande ascensor 3 vámonos a ver lo que hay aquí todas las diferencias lo que hay en estos focos a ver qué tal que estos focos de allum d'acor eso el primer el segundo el tercero están bien colocadas pero menos este que si está mal colocado no sé para que está fijando malamente aquí este foco de allum pues debería que colocarse bien bueno se lo habría que está mal colocado de la llum pero ahora está bien colocado esta llum pero las restas están bien colocadas están bien colocadas pues entonces ese menos este que sea aquel foco puede ser que se había mal puesto está mal colocado está sacó lo que está mal amena que tal yo lo vemos por los contrastes lo que hay aquí estas son lámparas los tres bien y uno que está mal puesta por acá lo que veremos ahí esto es un espejo a ver si lo fijáis mejor esos tres lo que veremos ahí en la pantalla también puestas pero lo que veremos ahí en la derecha está mal colocada está colocada mal amén a no sé por qué no sé por qué puede ser la vía caipuda o alguna cosa así en concreto pero las tres están bien posadas lo veos por acá lo que veremos ahí son los contrastes claro está vamos a ver la etiqueta en 7 828 mantenimiento realizado el primer de junio la felicidad de mantenimiento se hace cada de un mes de acuerdas la fecha del próximo mantenimiento será en julio voy a leer con con el 24 7 planner puede planificar el futuro presupuesto en versión en su ascensor lo es vámonos a explicar lo que esto la la pegatina de la revisión hasta el marzo eran estas pero hasta el marzo ya no han no hay pero a partir de abril colocarán estas la etiqueta gris en relación de la etiqueta de la revisión de mantenimiento pondrá este no como aquel no puedo leer como en castellano en catalán como he leído las pegatinas de las revisiones en otros sitios pues he leído esta pero ya no ahora es aquella que está actualizado d'acord? como he leído todo algún lugar con un adhesivo de la revisión que lo estoy leyendo pues ya no están han ficatado al gris para que eso es lo importante lo que veremos este es un foco lo veáis mejor en la pantalla que está mal colocado allí por dentro lo que veremos allí son unos cables que son de culo blanco y este es un foco de la marca philips pero el resto son focos cálidos son focos tipo philips que es lo que veremos dimadol dimadol vale a ver fijamos a todos de aquí cinco minutos apagar vamos a ver como se apagan las llumas ve si han apagado los alumbrados de cabina ve si están apagadas las llumas vale vámonos a ver por la oscuridad lo tengo puesto en el flash en el móvil lo que veremos en este es un foco con la luz apagada que en cada una de las cabinas de este edificio cuando ha dejado de salir se cierra la puerta después de cerrar se enciende y apagarán aproximadamente cinco minutos como el resto de cabinas de este edificio dos pequeños y una grande esto es el tercer ascensor lo veo sechó y aquí está lo veis ahora han puesto la etiqueta de mantenimiento esto es en relación de la revisión de hacer cada un mes pero esto la pegatina ya ya no ponen más como he elegido eso en algún lugar pues ya no puedo leer voy a leer con con el 24 7 planer puede planificar el futuro presupuesto inversión en su ascensor con el 24 7 planer podrá planificar el presupuesto futuro y la invasión a su ascensor lo ves aquí lo que veremos a list es un poco bueno ya está bueno pues eso es todo gracias por ver el vídeo